Música Música Muchas gracias Buenas tardes por acompañarnos Estamos aquí presentes Dirigentes Del Movimiento de Regeneración Nacional De distintas entidades Federativas Integrantes también del Comité Ejecutivo Nacional De la Comisión Nacional de Honestidad Y Justicia Integrantes también del cuerpo jurídico De nuestro Partido Tal como lo anunciamos La semana pasada El día de hoy venimos a presentar Aquí al INE Una queja Pidiendo un procedimiento Sancionador De pérdida De registro Para el Partido Acción Nacional Por haberse Convertido En una organización Criminal Más que una organización Política Quiero Leerles un texto Que sustenta Que sustenta la queja Que hemos presentado El día de hoy Después de que Genaro García Luna Ex titular de la Agencia Federal De Investigaciones Del 2001 al 2005 Y ex secretario De Seguridad De Seguridad Pública Federal Desde 2006 Al 2012 Fue declarado Culpable De participar En una organización Delictiva Y recibir Sobornos Millonarios Del cártel De Sinaloa Por un jurado De Nueva York Morena Reclama Ante el Instituto Nacional Electoral La cancelación Del registro Del Partido Acción Nacional Como Partido Político Nacional Genaro García Luna Ocupó espacios De la más Alta jerarquía Y fue El artífice De la supuesta Estrategia De seguridad En las administraciones Panistas De Vicente Fox Y Felipe Calderón Precisamente Durante la época En que se desató La violencia Criminal Que seguimos Padeciendo En nuestros días La culpabilidad De García Luna En un tema Tan sensible Para el país Nos debe Llevar a cuestionar Y perseguir Todas las responsabilidades De personas Y agentes Que por acción U omisión Permitieron Y fueron Cómplices De este nivel De corrupción E infiltración De la delincuencia En el gobierno Además De la responsabilidad Política Penal Y la evidente Complicidad De los jefes De García Luna Vicente Fox Y Calderón Se debe castigar Toda la organización Política Que hizo posible Esta infamia Cometida En contra Del Estado Y del pueblo De México El pan Es una pieza Clave En el entramado Que hizo posible El arribo De estos personajes Y sus nexos Criminales Al gobierno Además De la larga Lista De escándalos De corrupción Político Empresarial Impunidad Y otros nexos Criminales La condena De García Luna Establece una base Jurídicamente Sólida Para evidenciar Que la organización Política Del pan Ha servido Para llevar Al gobierno A agentes Del crimen Organizado Con ello Se acredita Que este partido Político Ha dejado De cumplir El fin Constitucionalmente Válido Para el que Le fue otorgado Su registro Como partido Es decir Ha dejado De ser Una organización De ciudadanos En búsqueda Del poder Para beneficio Del pueblo Y se ha convertido En el brazo Político De una organización Criminal Existen Precedentes Internacionales En el caso De España En que se declaró La ilegalidad Y disolución De partidos Políticos Por acreditarse Vínculos Con organizaciones Terroristas Para tomar Dichas Determinaciones Los tribunales Europeos Han establecido Que los documentos Básicos De un partido No son suficientes Para apreciar Los verdaderos Objetivos De estas Organizaciones Sino que Se debe Tener en cuenta Las acciones Y posturas De sus miembros Y dirigentes En los hechos El PAN Ha servido De vía Para la infiltración Del crimen Organizado En la cumbre Del poder Político De nuestro país Y la protección Política De los responsables Esto es Esto es más Que evidente Al ver Las posiciones De la dirigencia Del partido En lugar De desmarcarse De los gobiernos Vinculados Al crimen Organizado Y tomar Acciones Para el fincamiento De responsabilidades De personajes Claramente Vinculados En el caso De García Luna Como Vicente Fox Y Felipe Calderón El partido Les ha proporcionado Respaldo político Posiciones de poder E incluso Les ha otorgado Fuero constitucional Con candidaturas A puestos De elección Popular También En el documento Donde el Expresidente Calderón Trata De justificar La condena A García Luna En ningún momento Se desmarca De él Ni se Desvincula De sus Acciones El caso De García Luna Es evidencia Incontrovertible De una conducta Sistemática Para encumbrar A una Élite Criminal A un cártel En detrimento Del bienestar De México Con ello Se acredita La causal Para la pérdida Del registro Que debe resolver Sin evasiones Ni pretextos La gravedad De la situación Demanda Una correspondiente Medida De sanción Para todos Los involucrados Entre ellos La organización Política Del pan Que les llevó Al poder Esa es La petición Que estamos Haciendo hoy Como partido Político Al instituto Nacional Electoral Nunca Nunca Más Gobiernos Corruptos Ladrones Asesinos O criminales El pueblo La historia Y la justicia Los juzgará Estamos a sus órdenes Tenemos dos preguntas Erika Hernández De reforma Gracias Mario Preguntarte Exactamente Qué pruebas Con qué pruebas Van a sustentar Esta Esta denuncia O esta petición Que le hacen Al INE Más allá Del discurso Y lo que ustedes Ven que pudiera ver Exactamente Qué lazos Qué intervención Pudo haber tenido O qué financiamiento Pudo haber tenido García Luna Dentro del PAN Qué pruebas Exactamente Tienen ustedes Y Y también Qué es lo que Le están pidiendo Al instituto Más allá De este discurso Que acabas de dar Exactamente Qué quieres que investigue En las unidades Técnicas En temas De datos De pruebas Pues mira La prueba Es muy sencilla Hay que tomar La sentencia De la corte De Nueva York Creo que lo único Que hay que hacer Es traducirla Al español Pero esa es una prueba Contundente Pues de que Se estableció Un narcoestado En México Ahora ¿Por qué La vinculación De Acción Nacional? Porque Lo hemos visto Ni siquiera En estos días Ellos Se desvincularon De la política Criminal Que tuvieron Los gobiernos De Vicente Fox Y Felipe Calderón Entonces Evidentemente Tienen una responsabilidad Política Y avalan Las acciones Que se hicieron Desde la Secretaría De Seguridad Pública Y donde Supuestamente Calderón Nunca Se enteró No hay Un desvinculamiento Público De Acción Nacional Sobre la política Que hubo Con Vicente Fox Y con Vicente Y con Calderón Te lo pregunto Porque lo que se ha visto En Nueva York Hasta el momento No se vincula En ningún momento La autoridad Ha vinculado Al PAN Es la explicación Que yo estoy dando Concretamente Los lazos Con el PAN El lazo Es clarísimo El señor Pues no es Un improvisado Que llegó Y dijo Oigan ¿No tendrán Chamba De Secretario De Seguridad Pública Que me den? Pues por supuesto Que no Fue un funcionario Del gobierno De Fox Y del gobierno Calderón Pero además Quien permitió La llegada De ese personaje Pues evidentemente Es el partido Acción Nacional Lo que nosotros Estamos diciendo Es que debe haber Una sanción ejemplar Para que nunca más Se repita Que tengamos Criminales Al frente Del gobierno Porque al país Le costó muchísimo Declararon una supuesta Guerra Al narco Que en realidad Era una guerra Entre distintos bandos Para quedarse Con mayores recursos Del narcotráfico Y en ello Involucraron A instituciones Del Estado Mexicano Como el Ejército Mexicano Pero lo peor de eso Que desataron Una ola de violencia Sangre Y muerte Que enlutó A miles De familias Mexicanas Y cuyas consecuencias Seguimos Padeciendo Hasta la fecha Entonces La organización Política De Acción Nacional Fue la que Permitió Que esto Ocurriera Y así como está La legislación Actual Exactamente En qué Artículos En qué Puntos Están sustentando Su Petición Para retirar Como lo hemos Descrito En lo que leí Hace rato Porque ha Perdido Su finalidad Como partido Político Los fines Que debe Perseguir Un partido Político Que es Acceder El poder Al poder Para El beneficio De los ciudadanos Acción Nacional Está demostrado Que es una organización Que quiere Acceder Al poder Y tener Un comportamiento Criminal Gracias Y la siguiente Es de Canal 14 Buenas tardes Gualberto Yerbes Una pregunta ¿Cuál es tu opinión Sobre la desaparición De la Secretaría Ejecutiva Del INE Y ¿Crees que Era un cargo Que ya había Adquirido Mucho poder Dentro Del organismo Como tal? Pues mira Siempre se puede Hacer Más Con menos Yo creo En la austeridad Y tengo Autoridad Para hablar De ello Porque nosotros En la Cámara De Diputados Disminuimos El presupuesto En más de 3 mil millones De pesos Y tuvimos Una reducción Muy importante En el número De plazas Y La Cámara De Diputados Siguió Funcionando Con mucha austeridad Pero cumpliendo Con su función Constitucional A mí lo que me parece Perverso Pues es La protección De privilegios Los excesos Que se quieren tener A costa Del erario Público Aprovechando Aquí Quiero Lanzarle El reto A ver si son Tan Transparentes Como dicen Si son Los Arcángeles De la democracia Como se creen A que Públicamente Los consejeros Que se van A principios De abril Nos digan De cuánto Va a ser Su cochinito Cuánto Se van a llevar De finiquito Hay información No Oficial Que Podría Ascender En el caso De Lorenzo Córdoba Hasta 11 Millones De pesos No sé Si la gente Que fue ayer A la marcha También estaba Defendiendo El finiquito De Lorenzo Córdoba Y al parecer Ciro Murayama Ronda los Nueve Millones De pesos Esa información Que ha circulado Que ellos Deberían De aclarar Este Lo digo Para Que no se vaya A malinterpretar Que es algo Que yo estoy sacando Esa información Que ha circulado Al parecer De aquí Adentro Porque imagínense El enojo De los Trabajadores Del INE Al ver Que hay Esa clase De excesos De abusos De privilegios Eso es lo que Aborda Precisamente El plan B Acabar con esos Abusos Con esos excesos Con esos Privilegios Bueno Muchas gracias Buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes